Así es la historia hasta ahora. Muerte siguió su viaje y halló aún más corrupción. La luz y la guardia infernal estaban perdidas, mas la sabiduría de Arafel brilló en la oscuridad y dejó el camino abierto para todos. La vara de Arafel. Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Darksiders 2 y permítanme tantito que le voy a bajar el volumen a los efectos de sonido. Creo yo que está demasiado fuerte, no sé ustedes qué piensen. Pero yo así lo creo, así lo voy a dejar. ¿Sí le baqué? ¿Sí se bajó? No, sí se queda guardado. Perfecto, así lo voy a dejar porque he estado viendo los videos, ¿saben? Y creo, tengo ese ligero presentimiento de que se ha estado escuchando demasiado fuerte en los episodios anteriores. ¿Por qué? La verdad no tengo ni la más mínima idea, pero bueno. Vamos a continuar en donde nos habíamos quedado. Se supone que tengo que ir hacia allá, pero para cruzar este lago de pudredumbre y vómito de demonio, tengo que venir hacia acá. Primero, vean nada más un cementerio de angelic... ¡Ey, ey, ey! ¡Señora, señora! Métase de dónde vino, ¿eh? Métase de dónde... Quizá aquí... Almas que aparecen de pronto, mira. ¡Soryuget! ¡Soryuget! ¿Se fijaron? ¡Soryuget! ¡Soryuget! Nada más le falta tener el Hadouken y todo está perfecto. ¡Ah, caray! ¿Quién es ese? ¿Y por qué trae...? ¿Y se desapareció? Para terminarla de fregar, se acaba de desaparecer. ¡Mmm! Esto pinta para que va a estar un poquito más complicado que las otras misiones. ¿Qué estoy acostumbrado a hacer? Pero para parecer hay un cofre de este lado. Por aquí. ¡Venga para acá, señora! ¡Y con Soryuget! ¿Eh? ¿Se fijaron? ¡Mira! ¡Uno, dos y Soryuget! Con eso tienen... ¡Ah! No se alcanzó a morir con el... ¡Con el Soryuget! ¡Listo! ¡Ya se murió! ¿Por qué hay un caminito de estas cosas? A ver si dejan de molestarme, ¿eh? A ver si dejan de... ¿Esta sí me está pegando? ¿Por qué esta sí me está pegando? ¿Falta una? ¡Sí! ¡Ya decía yo! ¡Ya decía yo! ¡Listo! ¡Se murió! Ahora tengo que subir hacia acá. Supongo. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Si no es por aquí! ¡No! ¡Si es por aquí! ¡Ah! ¡Cómo fregados, no! ¡Es por aquí! ¡Me cae que si es por aquí! Ahora... La verdad no sé si voy bien en el camino. Igual... ¡Uy! ¡Cofre! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! Agarramos este cofre. Y la armadura espero que me sirva. Muchísima vida y experiencia. ¡Uy! ¡Uy! Tiene muy poquita defensa. Pero tiene muchísima vida. Igual... No sería mala idea darle una revisada. A ver si me... Si me sirve. Es... Una... Hombrera. ¿Esta? Mmm... No. Esta me da mucha defensa. Es esta, pero me quita daño crítico. No. La que tengo ahorita me da... Daño crítico. Y eso siempre me sirve para los combates. ¿Saben? Ese daño crítico normalmente siempre me va a servir para los combates. Yo soy más ofensivo que defensivo. ¿Saben? Así que... Por eso prefiero el daño crítico antes que la defensa. Porque si los mato rápido, pues a fin de cuentas no necesito tanto la defensa. Aparte... Me gusta hacerlo así porque... Me gusta practicar los reflejos a la hora de... De evadir los ataques de los enemigos. ¿Saben? Y si me pongo mucha vida y mucha... Defensa... Pues... Mmm... Voy a conformarme y no voy a esquivar tan bien los golpes como lo haría... Estando flanecito. Bien. Aquí ataco a estos desgraciados. Ataco. Ataco. Ey, 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 ey. Estoy atacando a este. Espérame, espérame. ¿Me das permiso? ¿Eh? Con este apunto bien. Con este... ¡Ah! ¿Que te quitas o qué? Te congelas. Tú ya te moriste. Tú, en primer lugar, ya te moriste. ¿Eh? Así. Te congelas. Y listo. Se acabó. Ok. Ok. Ahí... Hubo una pequeñísima... Hubo una pequeñísima falla porque me bajaron vida. Y se suponía que eso no tenía que pasar. Ahora, esta cosa... Tengo que hallar una forma de deshacerme de ella. Tengo que pasarla por ahí por acá. ¡Corre! 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 ¡Y muerte! Llega hasta su destino. Un 10 para muerte. Y esas acrobacias que hacen. Ni los... Ni los acróbatas chinos de Pekín pueden hacer esas carreras por la pared que hacen muerte. Solo muerte puede. Eh... De este lado... ¡Uy! Sabía que había algo por aquí. ¡Venga para acá señora! ¡Señora! ¡Que venga! Que no esté escuchando. Sea desobediente, eh. No sea desobediente. Agarramos esto. Tengo 22. ¿Por qué tengo tan poquitas? O sea, sí sé que me gasté unas con Bulgrim la última vez. ¡Oy! ¡Mira! Y si me quito... Se cierra. Perfecto. Entonces, eso significa... Que voy a tener que utilizar nuevamente esto que ya hacía rato que no lo... Que no lo utilizaba, eh. Y supongo que ya nada más esto es lo que voy a necesitar. Vamos a pasar de este lado. Ok, ya tengo bien descifrado eso, pero antes hay que ir a matar a este demonio que me está cayendo mal. Listo. Ya que nos deshicimos de este... Ahora sí, tenemos que empezar desde el principio. Me destransformo. ¿Por qué me destransformo? Porque el cuerpo real tiene que estar aquí. Aquí pongo mi cuerpo real. Mando este de este lado. Aquí. Que presione aquí. El otro. Que presione por acá. ¿Ven? Esto está... Nada más es cosa de examinar el territorio y con eso... Se encuentra la solución. Si ven el corte en el video, pues ya saben que es para... Para acelerar un poquito más las... Las cosas, ¿no? Ahora me destransformo. Y ya puedo continuar de este lado. Perfecto. Y ya me deshice de los enemigos de esta zona, pero faltan los del otro lado. Que es un demonio nada más. ¿Cuántos? ¿Cuántos? A ver. ¿Tú qué haces allá escondido, eh? ¿Qué haces allá escondido? ¿Y tú qué haces? Se me atravesó un alma. Se me atravesó un alma. ¡Ey! 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 Ya te moriste, ¿no? Ya te moriste, ¿no? ¿Todavía no te mueres? ¿De veras? Ven para acá. ¿Y tú ya te moriste ahora sí? Y... Tú... Ven para acá. ¡Ey! ¡Listo! ¡Ahora sí! Me falta... El ángel sí se murió. Ni siquiera me di cuenta de a qué hora se murió. ¿Eso qué hace? Esa cosa que hace igual si le disparo Pero atínale No, no pasa absolutamente nada Vamos a cambiar al guante Y vamos a quitar la mira Y por aquí supongo que no es Oh, ¿qué es esto? Oh, ¿qué es esto? No sé qué sea, creo que en algún momento lo puedo activar Pero ahorita por lo pronto Todavía no Oye, todavía faltan unos cuantos capítulos de Darksiders Yo pensé que ya estaba a punto de terminar Pero no, todavía falta Un poquito Espero que les esté gustando tanto la serie como a mí Porque Todavía nos quedan Unos cuantos capítulos, cuantos no sé la verdad Pero Todavía falta pasar este punto Y creo que sí me voy a tardar como unos Tres episodios en pasar Esta parte Porque todavía falta que me den el artefacto Que me permite abrir estos portales Y Y varias cosas más No sé No sé Yo pensé que ya estaba a punto de terminar Pero todavía falta Todavía falta un poquito Esto hay que romperlo Y ya roto Salen unos cabezones Y esos cabezones que hacen ¿Quién sabe? ¿Hola? ¿Qué es eso? Ah, ese es el poder Ese es el poder que les estaba Ah, mira, ya lo conseguí bien rápido En el primer episodio de este nivel Acabo de conseguir el poder Permite a muerte invocar dos portales Sobre superficies especiales Por las que puede moverse de forma instantánea ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Activo este portal Y me puedo teletransportar al que está allá en la parte de arriba Así de fácil Ahora sí, vamos Presiona RT Ah, caray Ahí estás Creo que había una forma De que si lo dejaba cargado O algo así Se podía cargar Para salir disparado O algo No me acuerdo No me acuerdo muy bien, la verdad Pero ¿Qué? ¿Cómo me meto? ¿Cómo me meto? A ver Ya está abierto el portal Eso me queda muy claro Ah, falta abrir aquel Ok ¡Listo! ¿Eh? ¿Qué tal? Ah, creo que así es como salgo disparado Vean ¡Uh! ¿Eh? ¿Se dieron cuenta? Salgo desactivado Eh, desactiva parcialmente un portal activo Apuntando con él Si le doy Ahí Se desactiva Ahí está ¿Se fijan? Si le doy otro Si lo dejo cargado Se hace más poderoso como un vórtice Y si le doy uno acá tranquilo Se hace más calmado Para no salir volando tan Tan drásticamente Y ya salgo a este punto Y ya puedo regresar con este poder Oye Ya no me acordaba de este Y me está gustando, eh Me está gustando de este poder Ya no me acordaba que podía hacer varias cosas con este Ahorita Me traslado Hasta este punto ¿A qué vienes? ¿A qué? ¿A qué vienes? Congelado Congelado Por favor Congélalo Bien Uno muerto Con los puros guantes, eh ¿A dónde? Quédate aquí, hombre ¿Por qué no tengo golpe crítico en mis guadañas? Esas guadañas son demasiado débiles, eh Ya no me está simpatizando Que mis guadañas sean tan débiles Ahora Ya que tengo esto aquí Le doy Uno a este Pero primero hay que sacar el otro poder Este Le doy uno Listo Y le doy uno al de allá O al de allá Igual Así Listo Y ya me puedo meter En este portal Y salir de aquel lado Oye, qué bonito, eh Viene un alma Viene un Uhhh Sí, ya sabía que me ibas a hacer algo feo Ya sabía que me ibas a hacer algo feo Y ahora por aquí, ¿qué tenemos? Por aquí, ¿qué tenemos? Cosas importantes Cosas importantes ¿Una palanca? Las palancas son importantes Eso es obvio ¿Qué abre la palanca? Un agujero en el suelo Que si me meto No sé si voy por el camino correcto Porque si se dieron cuenta Podía transportarme hacia otro portal E igual De aquel lado En el otro portal Había un cofre con cosas buenas Y ya no lo agarré Las guadañas Daño de fuego Eh, bueno Podrían servirme Para en algún momento Ustedes saben Hacer una Una combinación, ¿no? A ver este ¿Y cuál otro? Y este Pero a este le tengo que dar Con todo, miren ¡Pum! ¿Eh? Le doy con todo el poder Y cuando me meta Este agujero Voy a salir disparado Del otro lado ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Ja, ja! ¡Uy! Y ahora Y ahora De aquel lado Hay un cofre Y de este lado Otro camino ¿Para dónde será bueno ir? No, pues supongo que tengo que venir de este lado Así que vámonos Vamos a continuar Que esto Se está poniendo peligroso Y a la vez Entretenido ¿Quién es ese? Un pajarraco Y un pajarraco A ver Necesito mi guantecito Necesito mi guantecito ¿Listo? Ya con mi guantecito ¡Vienes para acá! ¡Ah, caray! No lo puedo Ok Ok ¿Así? 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 ¿Eh? ¿Qué tal? Con los puros guantes, ¿eh? Oye, esos guantes me están sirviendo mucho Congelado Congelado Y una vez congelado Ya Se lo cargó No, no, no No me maten No me maten No me maten Por favor No me maten Por favor Están a punto de matarme Están a punto Están a punto De matarme Carajo Si lo congelo Si lo congelo Si lo congelo A ver A ver A ver ¿Quién quiere sacar al caballo, muerte? Yo ni siquiera quiero sacar al caballo Tú estás inventándote cosas Ya se murió uno Falta el otro Listo Se murió Oye Si bajan Buena vida Estas Dos arpías Que me acaban de salir, ¿eh? Si bajan Una buena cantidad de vida Esta bola de luz Supongo que la voy a necesitar Para algo en algún momento Ahorita no sé para qué Pero en algún momento Me va a servir Eso me queda Me queda clarísimo De este lado No sé De allá vengo De allá de esa puerta Es de donde vengo Así que supongo Que tengo que continuar Hacia acá Ahí hay dos ángeles Bueno Dos demonios Vamos a sacar Este otra vez Le damos uno por allá Otro por acá Y Me pongo los guantes Y nos metemos Hola Ya llegó por quien lloraban Ya llegó por quien lloraban Y ya me están matando Vamos A destriparlo Así Bonito Así bonito Así ¿Quién falta? Que no había otro Ah caray Se me desapareció uno ¿Pero qué le pasó? Bueno No me importa Ah caray ¿Por qué me metí? No me importa Que le haya pasado Al otro Al otro demonio Entre menos sean Para mí mejor Entre menos me parezcan Para mí va a ser Mucho mejor Híjole Ese portal De allá Y tengo que destruir Esa corrupción Que está del lado izquierdo Del lado derecho Bueno Eso Ya habrá tiempo Para eso ¿Saben? Así 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 Listo Se acabó Viene otro Viene otro Así Así Bien 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 Muy bien Y listo ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así ya los mato mucho más rápido Ese combo Me está simpatizando Tengo Unas Jarrones de este lado Espero que ¡Uy! ¿Y esto? ¿Y esto de dónde salió? Bueno Ya sé que salió del piso Pero ¿Esto como por qué? Un arma Super poderosa ¿Dónde quedó? Ah caray Desapareció Bueno La agarro así Y vamos a ver El arma esta Es una cuchilla Y hace Una cantidad de daño ¡Qué nombre! Híjole Tiene fuerza Vida por golpes Pero no tiene daño crítico Y esta si tiene Esta si tiene Probabilidad crítica Daño de descarga Probabilidad crítica Daño crítico 22% Me gustaría Sacrificar esta Esta masa de aquí ¿Eh? Esta no tiene daño crítico Pida por golpes críticos 39 Me gustaría hacer una Mejora Mejorar Y sacrificar Esta que tiene daño crítico No No me da aumento Es que Cuando sacrificas algo Creo que te pone en color verde Lo que le puedes aumentar ¿Sabes? Y en este caso Esta si mira Dice daño de hielo 85 Me aumenta el daño de hielo Pero yo lo que quisiera Que me aumentara Es el daño crítico Daño crítico Probabilidad crítica Ah no Probabilidad crítica Es otra cosa No así la voy a dejar Hasta que encuentre un arma Con probabilidad crítica Entonces si Voy a tratar de hacer eso ¿Saben? Ven por acá Agarramos la moneda Seguimos Hacia este Lado Esta cosa La puedo mover Si la pudiera mover A ver Y si activo esto Y Activo también 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 No sé Esto Esto no lo puedo mover De hecho no De hecho no A esto no le puedo hacer Nada Entonces ¿Para dónde me tengo Que teletransportar? Aquí Estoy en un pequeñísimo En un pequeñísimo Dilema Tengo este portal Y de aquel lado No se ve otro Está esta corrupción Que la tengo que eliminar Pero para eliminarla Necesito Esa lucecita Eso No me simpatiza Mucho que digamos No lo puedo empujar Igual y es aquella De De allá Si creo que si Para que se teletransporte La luz de aquella Hacia la luz De esta Y esta Se encarga De Oh Bien Yo pensé Que no iba a funcionar Pero Funcionó De pura casualidad Ahora Llegamos a este punto Sacamos otra vez Mi guante Traemos para acá A esta Brujita O fantasmita O lo que sea Alma en pena En desgracia Con permiso Con permiso Bien 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 para acá Bien para acá Perfecto Ahora Tengo que buscar Saben las habilidades Que elegí Ya no me están simpatizando Si se fijan La B y la A Nunca las utilizo Que son el escudo Y el que se supone Que me aumenta el daño No se Casi nunca Las utilizo Casi Nunca Ah que la chistosa Se supone que te esquive Para que no me pegaras Y vienen Y me están Golpeando Ok Ahí fallo Ahí fallo Ahí fallo Pero aquí me recargo La ira Aquí Me voy a recargar La ira otra vez Así Así Uy mira Me soltaron unas guadañas Ahora resulta Que estas cosas Me dropean guadañas Te mueres Te mueres Listo No me gustan Ahí las voy a dejar tiradas Porque No son de mi agrado Aquí tengo otra monedita De estas Extrañas Aquí podría Bajarme No se si hay algo interesante Además del portal Ya vi Ya vi que es lo que hay Ya vi que es lo que hay Ahí Bueno Voy a lanzarle Uno a ese Pero con este Le lanzo Ahí Y si me voy De este lado A darle la vuelta Puedo abrir Una rejilla Que este Esta apestando Y Entro por este Punto Y aquí la cosa Se puede poner Fea Necesito Necesito Estos guantes Y Así Con permiso Con permiso Señora Quítese Quítese Necesito Necesito Vida Cuál Ir Aquí la vida Es lo Más Importante Que Que calles Dije Si me das Permiso Te lo agradezco Si me das Permiso Te lo Agradezco Falta uno Falta uno Lo traigo Para acá Jole Me están Gastando Toda mi vida Me estoy Gastando Toda la vida Necesito Un poquito De paciencia Ahí está Ya congelé A la peligrosa Esta es la más peligrosa Tengo que deshacerme De ella Híjole Me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Me matan Bueno Vamos a deshacernos De estos Así Y así Y así Este ya se murió Y el otro También creo Si Bueno Por lo menos Alcancé a sobrevivir Gasté Demasiadas Pociones de salud Pero es Mejor que Que Si me hubiera muerto Esto tiene daño Crítico Más 22 Ahí lo voy a dejar Ahorita lo checo Si me lo equipo O no Aquí tengo que poner Mi estatua Y voy a subir A uno De este lado Este Ni siquiera Hay que pensarle Demasiado Para Para descifrarlo Saben Ahora El otro De este lado Y caemos Se abre El bujero Caemos Ahí Y salimos De este lado Salí por el lado Equivocado Me vuelvo a meter Aquí Lo dicho Me vuelvo a meter Aquí Y ya no puedo Y ya me caí Que carajo Ok No pasa nada No pasa nada Y yo me quedé Buggeado De este lado No pasa nada Tengo que regresar De este lado Vamos a hacer Vamos a hacer esto Rápido Tengo que Venir aquí Es que Esto es lo que Tenía que haber hecho Saben Esto es lo que Tenía que haber hecho Aquí Sacar esto Y Con fuerza Darle allí Y Para que cuando Cayera Salir de aquel lado Eso es lo que Tenía que hacer Bueno De los errores Se aprende Saben De los errores Se aprende Ahora si Vuelvo a subir Que ya No es demasiado Complicado Porque ya me deshice De los que Estaban Ahí Y ahora si Tengo que volverme A caer Por el agujero Y se supone Que en teoría Debería salir Por el otro lado Pero Lo que no entiendo Me alcance a salir Antes de que Se cerrara la puerta Del otro lado Esta una rejilla Como que abierta Digo Como que cerrada Y esa si No se como se va a abrir Igual Igual Y con estas palancas También se abre Esa reja Si se abre Esa reja Con estas palancas También Pues ya Queda descifrado Si no voy a tener Que buscar El interruptor Que abre Que abre ese sitio ¿Saben? Se sale por acá Se sale por acá Si Así era Muy bien Me destransformo Así era Ven era sencillo Nada más que yo Lo complique demasiado Por no querer Poner el Transportador Aquí ya ves Ahora Aquí subimos Venimos 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 hacia acá Y supongo Que será para arriba Si de hecho Nada más me pongo Un poquito más en medio Y listo Ya estoy En la superficie A esa bolita Le falta Lucecita Y hay que darle Lucecita Así que Vamos a poner Esto Aquí Con poder Y hay que dirigirnos Otra vez Hacia la otra Que tenía Lucecita ¿Dónde está La que tenía Luz? Supongo Que de este lado Más o menos ¿Dónde está La de luz? Por acá Yo supongo Que me voy a tener Que venir De este lado Tengo que Ahí está Miren A esa Le puedo apuntar A esa Le puedo apuntar Y ya con eso Le llegaría luz A esta Y todo arreglado Ven No estuvo Tan difícil No estuvo Tan difícil El agua Está descontaminada Y como ya está Descontaminada Ya puedo Irme por aquí Supongo Pues no hay otro camino No se ve otro camino Así que Vamos a seguir Este arroyo De agua Que supongo Que me llevará A algún sitio A algún sitio Importante Además polvo Está hasta allá Así que yo supongo Que si tiene que ser De aquel lado Si o si Tiene que ser Por allá Porque polvo Se fue De ese lado Bajamos Y Y se prepara Epsilon Para su clavado Quiere hacer un giro Invertido De 420 mil grados De espaldas Y lo hace Eh Pip U U ¿Por qué no se avienta Mi mono? U Y el público Enloquece Por ese clavado Tan menso Bueno yo quería hacerlo Con giro invertido Pero El juego No me lo permitió Porque quien sabe No me lo permitió Nada más Vamos 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 Aquí tenemos esta cosa Que también me va a servir Agarramos la bomba La ponemos De este lado ¿Qué? ¿Por qué no se la avientas? ¿Por qué no se la avientas? ¿Eh? Listo De este lado debe haber algo también Ah no Es que este es como un tipo atajo ¿Saben? Ya con esto puedo volver al inicio De forma más Más rápida Y si ya estoy en el inicio No entiendo Que se supone Que debería ser Ya estoy aquí Volví hacia El comienzo De la historia Polvo ¿Qué ves? Polvo ¿Qué ves? Me gusta Como le dice Esa voz de muerte Toda rasposa De Polvo ¿Qué ves? ¿Y Polvo? ¿A dónde se fue? Polvo Ve A ver ¿A dónde estás yendo, eh? Dime por dónde Según Polvo Dice que es por aquí Otra vez Pero aquí ya había venido Polvo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa si este sitio Ya había venido? No Siento que me está trolleando Otra vez, eh Siento que esta vez Polvo Me está volviendo A trollear Así que voy a seguir Mis instintos Y voy a darle A este portal Así Ok Ya vi por dónde Donde no me había fijado Que aquí estaba esta Pared para trepar Así que si vieron el corte En el video ¿Quién apareció por allí? ¿Quién es ese tipo Que apareció por allí De pronto? Bueno Voy a agarrar mi guante Por si se ocupa Y también por si Se llegase a ocupar Jole Muerte 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 Carajo Me va a pegar Me va a pegar Me va a pegar Me va a pegar Me va ¿A dónde se fue? ¿Eh? Se desapareció la Aquí está Se volvió a esconder Listo Muerta Ya no hay de qué preocuparse Es que tengo una porquería de vida ¿Se dan cuenta? Me queda una porquería de vida ¿Por qué te queda una porquería de vida? Epsilon Porque fui otra vez al comienzo Donde estaba el charco envenenado Y se me ocurrió meter el pie Y por eso me quedé con Con esa cantidad de vida Y ahorita Tengo que irme con mucho cuidado Porque en cualquier rato Si me aparece algún enemigo Podría terminar muriendo ¿Ven esa cosa que está apareciendo Por todos lados? Se teletransporta Y aparece En todos lados Ese es el charco que pisé Me regresé A ver si era por ahí Y cuando pisé El agua Pues Bueno En la corrupción Casi me muero Aquí Jalamos a este Y Listo Me tengo que deshacer de estas cosas Porque hasta ellos pueden matarme Ahorita con la vida que me queda Hasta ellos podrían Matarme Si se lo propusieran Y no encuentro pociones No me quiero gastar la que tengo Pero es que tampoco encuentro Encuentro pociones O sea no tengo opción No quiero gastarme la que tengo Pero Al parecer No tengo más opción Y la otra opción sería morirme Dejarme que me maten Para volver a aparecer con más vida Y así guardo esa poción Para alguna Para alguna emergencia ¿No? ¿Para dónde voy? No estoy entendiendo Para dónde me están llevando A ver Cuervito mío ¿Para dónde me estás llevando? No me vayas a traicionar Por favor Que así te va Si se te ocurre traicionarme Así te va Puedo ir de ese lado Y puedo venir de este lado Y tendría que destruir eso Pero para ello necesito una bomba La cual No está por ahí Ah también necesito una llave Uy necesito una llave Eso es lo que se me ha olvidado Entonces Eso es lo que se me ha olvidado Y que todavía No encuentro Hay cofres Que no he agarrado Si se dan cuenta Y de hecho ahí está Ese no lo había visto En primer lugar Así que en mi defensa Tengo que decir Que ese cofre No lo había visto Y lo necesito Para poder obtener la llave Pero para eso Necesito primero pasar por aquí Y para eso necesito No sé Venir de este lado Vamos Vamos Es por aquí Primero Bajamos por él Híjole Ya sabía Ya sabía que algo así iba a suceder Me encarcelan Aparece el Ángel ¿Quién eres tú? ¿Qué? Pero ¿Tú de dónde saliste? ¿Tú de dónde saliste? Voy a tener que curarme Porque si no Si no Así Con permiso Con permiso Vamos a matarle La mayor cantidad de vida Que se pueda La mayor cantidad de vida Que se pueda Uy Ya Valí cosa Valí cosa Valí queso Ah 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 Si se puede Si se puede muerte Concéntrate Y vas a ver Como si se puede Concéntrate Y vas a ver Como si se puede Ya Ya estoy a punto Ya estoy a punto Ya estoy a punto Le falta nada Unos cuantos críticos más Y se acabó Señores Y me regresaste Mi poción Gracias Que amable Que amable persona Me regresó mi poción Que me había gastado Coste de ira Ay no puede ser Otros A ver Me lleva la cachetada Con ustedes eh Me lleva la cachetada Vienes para acá Porque te tengo reservados Unos golpes Para ti Solito Listo Uno menos Uy 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 Otro campeón Necesito primero matar a este Si no Si no No la voy a contar Ahí estás Ahora a este Híjole Estoy a punto de Eso Estoy a punto de eso No alcancé a sacar la poción Estuve A nada de sacarla Pero no alcancé a hacerlo Aquí me vuelven a aparecer Me tengo que poner las pilas Eh Me tengo que poner Las pilas A ver Ahora si Te asomas No Ya me mató Híjole Lo estoy haciendo mal eh Lo estoy haciendo tan mal Lo estoy haciendo tan mal Ve nada más Congélalo Si lo pudiera congelar Si lo pudiera congelar Otra cosa sería Congélalo Carajo ¿Por qué no lo alcanzas? Bueno Por lo menos lo estoy ralentizando Ahí está congelado Ahí está congelado Y con eso Podría Tener un poquito De Hazte para atrás Bien Bien Ahí bien esquivado Ahí bien esquivado Muerte Congélalo Otra vez Bien Perfecto Perfectísimo Uh Esto no lo había hecho La vez pasada Y me regresa Mi salud Me regresa mi ira No La salud no Pero la ira Por lo menos sí Este hay que matarlo Primero Antes que al otro Porque si no Me puede complicar La vida Yo no quiero que me compliquen La existencia Uh Hay que esquivar Aquí ¿Dónde está el otro? Este es el que me puede dar problemas Así que Vamos a matarlo primero Vamos a matarlo primero Carajo Carajo Se me fue Ah no Ya se murió Bien 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 Mientras esté muerto Todo va a estar Todo va a estar bien Hay que ralentizarlo Aquí Traté de muerte Hijo de su madre Electrificado Así Muy bien Congelado Perfecto Uy Ahora se está quemando Esquivamos Llegamos Y Voy a tratar De congelarlo Otra vez Una vez más Que lo congele Y ya se le acabó Una vez más Que lo congele Y ya se Pensé que lo iba a alcanzar A matar con eso Pero no Ya Ahora si Ven Es que De los errores Se aprende Cometes el error Una vez Y esta vez Ya ni siquiera Ocupé las pociones O cometí el error Una vez de morirme Y la segunda vez Ya Lo tengo memorizado Perfectamente Y yo no necesito Ni siquiera Las pociones Ya se cuando esquivar Esa cosa que está apareciendo Que es Como aparece y desaparece De que privilegio goza Mueres 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 Listo Ya nadie más Ya nadie más Esto no sé Qué le tengo que hacer Ven para acá Se acabó Y aquí Debería Debería Tener que irme Hacia 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 No sé No sé No sé Estoy buscando Estoy buscando Para donde tengo que ir Pero no alcanzo A percibir La lógica Uy Una página Bien Supongo que allá arriba Tengo que pasar por ahí En algún momento Pero ahorita Por lo pronto Voy a tener que subir De este lado Esta estatua No sé para qué sirva Pero tengo que bajar Por aquí Casi estoy seguro De que es Por este sitio Por este sitio Por este sitio Aquí tengo esto Uy Esto me va a servir En algún momento Ponemos el portal así Que absorba la luz De esta Esfera Y ahora Venimos de este lado Que tenía que Ok Ok No pasa nada No pasa nada Viene el jinete Lo jalamos Lo jalamos Con permisito Con Si me dan permiso Gracias eh Alguien se cayó Los tiré Los tiré De la plataforma Ni siquiera tuve que matarlos Por la buena ¿Saben? Ni siquiera tuve que matarlos Por la buena Simplemente los mandé a volar Se cayeron Por la plataforma Y ya Todos felices Y contentos Y ya No hay nada más Que decir al respecto Ahora tengo que colgarme A secar Vamos hasta este punto Y otra vez Hacer acrobacias Mágicas A ver Muerte Saca la acrobata Saca la acrobata Que tienes dentro Es que fui criado Por changos Por eso puedo Por eso puedo Porque fui criado Vea Ahí está la cosa Esa otra vez ¿Qué hace? ¿Qué se cree? ¿De qué privilegio Es cosa o qué? Eh Con permiso Con permiso Bien ¿Vienes? Bien Bien Perfecto Ahora esta palanca No estoy muy seguro De que haga Estas cosas Tampoco estoy muy seguro De que hacen A ver Vamos a darle vuelta A esta cosa Nada más para averiguar Que es lo que tengo que hacer Si le hago así Se baja Y si lo suelto Se vuelve a subir Así que no entiendo A ver esta Esta hace que la otra Se baje Ok Y si la suelto Se vuelve a subir No estoy entendiendo No estoy entendiendo ¿Qué hay que hacer aquí? A ver Aquí mato a esto Primero hay que deshacernos De las cosas estas Que me están Molestando Y luego ya le pensamos Que es lo que tenemos que hacer Aquí tenemos otro portal En primer lugar Tenemos otro portal aquí Que lo podría activar Si yo quisiese Si yo quisiese Lo podría activar Esto abre esta reja Vamos a sacar este Lo activamos Y ya Y aquí Entramos Y regresé A donde estaba Regresé a donde estaba No sé para qué Pero Pero supongo que Me ha de servir Para algo en algún momento Mira esto No lo había visto Ok Otra reliquia Tengo muchas de estas Reliquias para vender Tengo muchas de estas Reliquias para vender Y no las he vendido Tengo un cofre Aquí a mi izquierda Según este mapa Aquí a mi izquierda O en la parte de arriba No sé Pero hay un cofre Que no he Que no he agarrado Cuervo Quítate de esa estatua Ándale Capaz que está cochina Y tú te andas parando En la estatua Aquí Esto lleva luz Es que no estoy Muy seguro A ver Con esto puedo volver a subir Por eso puse Por eso puse esto Yo supongo Que lo que tengo que hacer Es lo siguiente Observen Observen Atentos a esto Atentos a esto Igual Y no funciona Pero bueno El intento Se tiene que hacer El intento Se tiene que hacer Si yo bajo esta Si yo bajo esta Cuando cambie Estatua Puedo venir Hacia acá ¿Me entendéis? ¿O no me entendéis? Sí Bueno Ok Hasta aquí estamos bien Si yo ¿Qué? Se fijan que aparece Como un texto En la parte de abajo En negro Que ni siquiera se ve Bueno Lo activamos Ah mira El andador del vacío Se puede usar Para activar un portal A través de un sistema De portal ya activo Ah A través de un sistema De portal ya activo O sea que a través De este portal Podría activar el otro Bien Perfecto Entonces eso significa Que si quito A mi otro yo Que está en esta lamparita Bueno Que está en esta cosa Suéltala Suéltala Y si Lanzo Un ataque Desde aquí Hacia ese de allá ¡Pum! Queda activado Señores Queda activado El del otro lado Y si lo volviese a hacer O sea Así ¡Pum! Ya con eso Supongo que ¿Quién apareció? ¿Pero tú? ¿Qué hice? No sé qué carajos Fue lo que hice Pero bueno Te mueres Te mueres ¡Uy! Subí de nivel Bien Justo lo que necesitaba Justo lo que yo necesitaba Ahora sí Vean Jalo este Que ya está así Y... Y ahora no sé qué hacer Y ahora no sé qué hacer Igual Aquí entro Y salgo volando De este lado Y si jalo esta palanca Todo quedaría Arreglado Tal vez Sí Perfecto Todo quedó solucionado Ahora me destransformo Puedo regresar Hacia este lado Y cruzar la puerta Que todo está Facilísimo Que todo Ya aquí quedó Arreglado Hola ¿Quién me va a aparecer? Estoy seguro de que alguien me va a aparecer Ya por favor no se demore De todos modos Ustedes saben Yo lo sé Que van a aparecer Aquí Brincamos Brincamos Algo tiembla Jole Algo tiembla Pues sí están apareciendo estos tipos Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso fue sin querer, eh Eso fue sin querer Ey, ey ¿A dónde va? ¿A dónde va? Ya estaba a punto de caerse Pero tengo ganas de matarlo A ver Comper, Comper, Comper Que me está Que me estás complicado demasiado Carajo Ya, te vas a morir, eh Te vas a morir Te vas a morir tú también Por andar de chistocito Con el jinete Con la muerte Nadie se mete, eh Y menos tú Aquí está la llave Y ya con esto Quedaría solucionado Nuestro problema De la puerta De allá De allá arriba Llave del esqueleto Estas llaves adornadas Bla, bla, bla Ok Este agujero Tiene Está lleno de corrupción Así que no puedo pasar por allí Forzosamente tengo que subir De este lado Viene una almita detrás de mí No me interesa Yo agarro esto Lo aviento para acá Dejamos que explote Pasamos Cruzamos este sitio Hay otro cofre por acá Sí, miren Allí está Y de hecho puedo bajar y subir De este lado Eh Voy a ir Voy a ir por el cofre Igual tiene algo Algo útil Y tenemos Una armadura que Daño crítico arcano Eh, no tiene nada bueno Vámonos Vámonos No la quiero No la necesito Tú te mueres Con permiso Ya ni siquiera me interesa pelear con ustedes Saben, ya subí de nivel Y ya con eso yo me siento Me siento feliz Yo sé que no he asignado mi atributo Que me hace falta Pero ahorita lo asigno No se preocupen Que ahorita Mismo Nos vamos para acá Y tengo Este Que es El que hace falta Y listo Llegamos aquí Esto le hace falta luz Así que Hay que darle Con Todo A este Y Con todo A A ¿Cuál? Necesito Llenar de luz Esa esferita Pero no sé Donde hay una de luz Creo que ya sé Creo que ya sé Donde está una de luz De aquel lado había una Creo Y si no Pues en la parte de abajo estaba Podría bajarme De este lado Pero no Me da flojera No Me da flojera Debe haber una esferita de luz Por algún lugar De Por aquí A ver A ver A ver A ver Ya muérete tú Almita Que te quites de ahí Muerte Carajo ¿Dónde estará La esfera de luz? Mira Me vino a perseguir La basura esta Me viniste a perseguir Me viniste a perseguir Carajo Ya muérete La esfera de luz Es que había una esfera de luz De aquel lado Igual Me puedo teletransportar Igual me puedo teletransportar Hacia acá Creo que tengo el portal Y ese activo Así que Me voy a meter De este lado Para aparecer En el otro portal Nada más el problema Sería cruzar Me aviento un brinco Si llegué Perfecto Vamos acá Y en la parte De abajo De De aquí Es donde está La lámpara de luz Y ya con eso Quedaría solucionado Mi problema Bien Estaba más fácil De lo que De lo que yo esperaba Esto se purifica Y supongo Que ya con eso Puedo entrar A la otra puerta Que estaba Que estaba al comienzo Miren Brincamos por acá Salimos Hacia este punto No sé Para dónde Tengo que caminar Para izquierda O derecha Yo supongo Que por aquí Porque ahí están Los Las cosas estas Con las que me cuelgo Una Dos Y llegué Y apareció Otra almita Que sorpresa Tenemos un cofre aquí Lo jalamos Vienen a quererme Atacar Pero a mí No me interesa Ah caray Que hice Ah caray Que hice No sé Que fue Lo que le hice A esta cosa Ve Órale Así está más fácil Eso no lo había hecho Eso créanme Que no lo había hecho Y no lo había intentado hacer Pero así estuvo Mucho más Fácil Con esto Bien Allí está apareciendo Otra vez esa cosa De qué De qué se ríe O de quién está escapando O por qué me está toreando O qué Tal vez nunca lo sabré Pero ahorita Lo único que importa Es que ya está purificado Este sitio La puerta principal La puerta principal Y supongo que ya puedo Aventarme Al charco ese De abajo Purificado Todavía no Ahora qué falta Todavía no está purificado Entonces ahora Qué es lo que falta ¿Qué se escuchó? Se me cerró La puerta Ah caray Tú de dónde saliste Amigo De dónde saliste Amigo mío Que no te había visto Listo Supongo que ahora Necesito otra puerta Ya viene Ah me estás disparando ¿De veras? ¿De veras me estás disparando? Listo No sé ahora Para dónde tengo que ir La verdad Ahora sí Estoy Completamente Confundido No sé para dónde Tengo que ir Uy 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 ¿Mueres? Y el otro Se cayó Rompo esto Supongo que es de este lado ¿Para dónde tengo que ir? Vengo de allá Es que falta purificar El de en medio Pero no estoy seguro Por dónde Bueno Como sea Hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Y compartir los videos Con sus amigos Síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo voy a tratar de estar buscando A ver ahora Qué es lo que sigue Por hacer Para el siguiente capítulo No comenzar Buscando ¿No? Ahora yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao!